Bienvenidos a Blaze y Caramelo y estamos en Murcia. Ah no, que no existe, estamos en Rainbow Siege y estamos con Pablete. Que bien se está en la playa, eh Caramelo. Pero ahora, si te digo verdad, en la vida he escuchado el tema de que la gente vaya a la playa de Murcia a veranear. Claro, hostia Murcia. En la vida, en la vida. No, que estamos debatiendo sobre Extremadura versus Murcia y en plan, tío. En fin, vamos a dejar eso para un trato, un temita aparte, ¿vale? Si queréis un día debatimos, ¿vale, poblete? A ver, yo tampoco tengo mucha idea, eh. Yo tampoco tengo mucha... A ver, sí, sí, pero tampoco... Pero vamos. Chajito. Uno injure, en frigo. Hostia, estoy totalmente despistado, eh. En frigo, uno injure. ¡Ponete injure! ¡Ponete injure! Vamos para arriba. No me he enterado nada de lo que está pasando ahí. Vale, uno injure, un refri, ¿no? ¿Lo he hecho? Sí, pero... Vale, piqueo yo, Pablo, te relevo. Joder, tío. Lo he tumbado con la piña, me lo he dado. Vale, enemigo... ¿De coño está ese, tío? ¿WTF? Está perdido. Ese está en Badajoz. Está en Murcia. Está llegando todavía ya. Cogiendo los trenes de Badajoz, ¿eso es cierto? Está debajo del árbol ahí, eh, mago. Toma ese. Jau de piano. Vale, sigue mirando a camaritas. O sea, no, asomir el tato, eh, no me te digo. Ustedes pueden tirar Bacarriza de piano o mirar a los reds. ¿Dónde está la cabrera, tío? No, venga, me tiro, eh. Bueno, venga, voy. La cabrera debería empezar a subir ya. Un minutillo. ¿Bueno? Bueno, no lo comemos menos. Vale, eh. Va, ahí sigue corriendo abajo, ¿vale? ¿Alguien ha muerto? Vale, aquí tomo abajo. ¿Cuántos cuatro reds? Eh, que verón. Vámonos. Ártelo. No se asomaron otra vez, eh. Uno de coca, ¿vale? ¡Hala! ¿Qué dices? ¿A dónde, dónde? Ah, el de rojas, claro. Pensaba que estabas tú. No. Pensaba que estabas ahí en rojas, tío. ¿Es que estabas en piano? Es que, claro, mira dónde estaba este, tú. La mano. Yo no, yo claro, yo estaba tomando piano. Yo he pensado que estabas jugando rojas, tío. Ubitester Navi? Pues puede ser que sea alguien de Ubi, eh. ¿Ubitester Navi? Sí, sí. ¡Hostia! Sí, diría que sí. ¡Viviente, tío! ¡Hostia! No, sí. Diría que es alguien de Ubi, eh. Más que nada porque tú no puedes poner la palabra Ubi en el nombre porque te baneas. ¿En serio? Sí, sí. La palabra Ubi en los nombres solo está pensada, diseñada y exclusiva de los diseñadores Tester, etc. Ubi, Tester. ¿Tester qué es? Tester, probador. Ah, pues entonces sí puede ser. Vámonos. Entonces sí que puede ser. Es que me ha extrañado porque el tema de Ubi... Bueno, no sé si pondrá... Bueno, además tiene el logo y todo de Ubisoft, pero no sé. Claro, también te digo que... No lo sé. No sé si pueden poner Ubi o... Tiene que ser Ubisoft, ¿sabes? No recuerdo. No. No lo sé. ¿Has encontrado a algunos también con ese tipo de nombres, eh? No. No. No, hemos encontrado siempre cosas como Ubisoft, no sé qué, pero jamás hemos visto el tema de Ubisoft. Ni Ubi. ¿Sabes? Sí, nunca, nunca. Bueno, o al menos eso creo. O no sé si la gente lo sabrá o lo habrá pasado. ¿Alguna vez habéis visto a alguien con el nombre de Ubisoft? Sí. Porque por tema de reglas no es... Está prohibido, vaya. O sea, literalmente te quitan la cuenta. Joder. Sí, sí, sí. Yo creo que con Narco una vez sí que nos pasó, tío. No sé. Pero con Narco sí que encontramos a una persona con tipo de ese nombre, ¿sabes? Con Ubi en el nombre. Además que Navi me suena mucho, tío, no sé. Nada más, un nivel tan alto, ¿sabes? Tienes 3.40 prácticamente. Canelita. Pues nada, por mi parte una castaña hace la primera ronda. Está en su ratito Libri y está jugando a la héroe ese. Y toma. Sí, el héroe. Eso es amor. No, a ver, el podrá jugar lo que quiera, pero supongo que tendrá un mínimo de horas mensuales o tal. O sea, para... Mira, el juego va mal, va bien o... Tenemos uno aquí. El K. Vale, mira la ventana. ¿Cómo está la ventana arriba? Vale, limpias. Te voy a tirar un P por la puerta. Te cubro la ventana, ¿vale? Te cubro la ventana y ya. Cucina. ¿Va a pegar el mío o qué? Venga, arriba. Tenemos uno. No han dejado que ir. El desactivador está asegurado. Dando cegadora. Vale. Muerto Kai. He tirado sin querer, este no era. Se ha cargado lecho, aunque es buena. ¿Un CS? Tengo uno en Taiti, el otro creo que está en Roja, me lo. ¡Ay! Dije que... ¡Ay! ¡Métensela! ¡Mira! ¡Go, go, go! Van Dinger Life, ¿o qué? ¡Buah! Creo que... ¡Granada Frag, fuera! ¡Sí! ¡Hay uno para atrás! ¡Pero lo carga la... ¡No! Vale, el último está en Closet. ¡No lo queda un enemigo! ¿Sabes lo que tengo, no? Sí. ¡Sí! ¡Muy tocado! ¡Tengo la bola, creo que! ¡Ah, Melo! ¡No! ¡No! ¡No lo queda un crack! ¡Está muy tocado, Melo! ¡Un escupinajo! ¡Sapira! ¿Tú quieres dos? Eh... Da mi info, ¿vale? A ver si puedo plantar. ¡Vale! ¡Tedax ha sido recuperado! ¿Algo info de eso? ¿Tienes alguna info? No. ¿Tienes... Pastelería o algo? Eh, sí. Vale. ¡Sí! Pastelería, pastelería. Rompiendo el dron de pastelería, ahora mismo. Agachado, lleno de agachado. Por la puerta, va a la puerta. No, mira a venta. ¡Buena! ¡Buena! ¡Tú! ¡Toma, güey! ¡Toma! ¡Testeame ese tiro! Es broma, ¿vale? Es broma. Ubisoft, por favor, no me hagáis nada, ¿vale? Creo mis skins donde están. Vale, gracias. ¿Te imaginas que no os ponéis más? No. No sé, que todo esto... Todo esto que decimos en los vídeos y tales es de coña, ¿vale? Además, siempre estamos riendo, ¿no? Siempre haciendo coñitas. Así que no voy a preocuparse. Nos mata, yo ni decido que es un puro. No, no, no. Siempre estamos de short. Siempre estamos riéndonos, la verdad. Además, por tanto, para algo como para mí, el tema de Rainbow Six es un juego, ¿vale? Y los juegos son para divertirse y para jugarlo. No para algo súper serio, en plan... No pasa nada. ¿Qué nos matan? Pues ya ve esto. Ahí está. No pasa nada, hombre. Puta, vale, para adelante. Pero esto, bueno, mire, mire qué bonitica, ¿vale? Mi mascarilla del balajot. Mira qué bonitica. Es la Bable, ¿vale? En plan, está bastante guay. Porque, por lo visto, el balajot ha subido a segunda. Ha estado en tercera y ha subido a segunda. Eso es... Canela en ramo, ¿vale? ¿Y Murcia dónde está, Pablo? En que... Te lo iba a decir, ahora mismo te iba a empezar a insultar, porque el Murcia creo que es mejor que Badajoz. Creo que está mejor el equipo y tal, pero es que no me acuerdo. Llevo tanto tiempo sin verlo, son tan malos que me lo dejan a ver. Pues el Badajoz es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es más malo que tu madre, ya te lo digo. Yo creo que tú, Caramelo, te puedes darle un balón y yo creo que eres mejor. Te lo veo en serio. Pero porque yo soy muy bueno en todo lo que hago, ¿vale? Y soy humilde también. Si están en segunda es porque en primera y en segunda pues hay mucho equipo, hay mucho nivel, ¿vale? A ver, tened en cuenta, una cosa digo. El Badajoz hasta hace poquito tiempo prácticamente los jugadores tenían su doble trabajo. En plan que iba por jugar, ¿sabes? Sí, aquí sí, aquí te lo digo. Aquí hasta hace poco el Badajoz... Coño, los jugadores han tenido... Coño, el equipo de fútbol en sí como un hobby, no como un trabajo en sí, ¿sabes? Pero ahora sí, ahora ya están... Ahora por eso han subido a primera. O sea, a primera no, ojalá. Sí, lo sé, me ha quedado sin bala, sí, sí. Era maestro, ¿verdad? Consiguador. Vale, está viendo el pixel, no veo. Voy a meter el drone y a ver qué veo, ¿vale? Buena, Elía. Vamos. ¿Qué pasa? El drone no viene o qué es aquí. Hoy tengo que no salte por ventanas el TC, ¿vale? Vale, ¿algo pastelería? ¿Lo has visto? No, sé drone ahora, ¿eh? Vale, pastelería, nada. Tiene un maestro... Vale, el maestro es justo a fondo izquierda, ¿vale? Pasillo limpio. Pega un martillazo, le puedes meter un martillazo. Tú subes encima, Messi y listo. Vale, tenemos al maestro en... Vale, en ventana doble, pero dentro, ¿vale? Nada, se mete a punto. Vale. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer una cosa. Vale. Aquí no puedo tirar nada, ¿no? Vale, coña, la puta cámara. Marco te iba a decir. ¡Marco! ¡Holo! A ver si va a estar en la puta esquina, tío. Tengo un pavo en el spot. Vale, pues... ¿Qué quiere que haga del aparato? Vale. Ah, me ha roto el tron, ¿verdad? Sí. Muy bien, aguanta. Te veo en la punta, brother. ¡Te veo en la punta! ¿Quién ha muerto? Ah, maestro. Sí, 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 sí. Vale, bueno. Entra, entra, entra. Yo al llegar en escalera. Entro, dentro, dentro. Soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo. Literalmente que soy Jesús Cristo ahora mismo. Tengo una escalera. Me han disparado a alguien, no sé qué han sido. Vale. En freezer, freezer lo más seguro. No escalera roja, lo tengo ya el de roja, ¿eh? Vale. ¿Tienes que parar en pastel? ¡Cúbre mi puerta doble, eh! Ah, vale. ¿Escalera 1? ¡Muerto, muerto! Vale, ¿el curdo doble? Vale, está en bomba, ¿vale? Metido. En freezer, ¿vale? ¡Buenísimo! Eres buenísimo, Pablo, tío. ¡Toma, te estréame ese! Broma. ¡Bua, qué suerte! ¡Mira, mira! ¡Toma, regístramelo! Bueno, bablete, bueno, bueno. No se vea... O sea, pensaba que tú todavía has muerto, tío. ¡Joder, tío! Mira, de hecho, voy a buscar en qué está Murcia. Porque uno... No, voy a buscarlo ya. No, pero por curiosidad pura, ¿eh? No, no por nada. Voy a cogerme... Bueno, mira, este. Que tiene los colores y me va abajo. No, es broma. Me acaso no le vi. Murcia, equipo de... Esto hablándolo en serio. Espero que a nadie lo fema. Pero yo, quiero decir, personalmente no viviría en Murcia. ¿Vale? No. Me molaría más vivir en otro sitio. En Badajoz tampoco. Me parece una mierda, o sea. Si no está en tu vida, Pablo. A mí me han dicho cosas que son una mierda y ya está. ¿Quién te ha dicho eso? Gente envidiosa. Que cuando ve algo que es mejor, eso es una caca. Pues no, muy mal. Está en segunda. O sea, que también es de lo mío. Sí. Ah, bueno. Pero a ver... No sé dónde estaría... Que segunda está bien, ¿eh? Que segunda está bien, pero vamos. Ah, ahora sí está bien, ¿no? Ahora que el su cuerpo está ahí, ahora sí está bien. Porque luego lo siguiente que es primera, ¿no? Claro, vio. Bueno, supongo que yo no tengo ni pute en el tema de las ligas y tal, ¿eh? Nah, sí, sí. Va a segunda y primera. Sí, pero... Sí, pero igual hay segunda A, segunda B. Que de hecho el tuyo está en segunda B. Ah, bueno, pues todo es lo más. Creo, ¿eh? O sea, me refiero que seguramente va así. Pero te digo que incluso el Badajoz estuve una vez en primera, ¿eh? O de Extremadura. No sé si fue el Badajoz o el Extremadura. No, no me acoña, no me acoña. Se estaba metiendo en un percado. Eh, pero aquí, para que veáis, ¿eh? Yo poniendo a mi Badajoz. Por encima de todo, hombre. Sin embargo, el Pablo... Todo una mierda, no sé qué. Yo no viviría en Murcia. No viviría en Murcia. Te van a echar de Murcia, que lo sepa. Te van a echar. Iba a decir que te iban a coger de los pelos, pero no tiene. No es calvo. No, no sé. A ver, yo... Me gustaría vivir más en tipo... En Badajoz, lo sé. Pasa que lo hateas. No pasa nada. Barcelona tiene que ser la hostia. Bilbao más de lo mismo. La pelea en ventana, ¿eh? Sí, estábamos en la gama. ¿Ese era que está afuera o no? Ahora sí voy hacia arriba. Vale, pues voy a esperar que venga. Si no, igual le pego un tiro a la boca. O me salto. Me cago en tus tiros, cabrón. Dime que viene. Cabrón, pues si me ha dicho ven, ven, ven. Para que veáis cómo son de Murcia, ¿vale? Para que veáis cómo son. Cabrón, pero dime... Cabrón, yo no he entendido cómo es. Cabrón, a ver, ¿sabes cómo son esta gente? Si dejan a uno en ellos, se van a tirar como si fuese un billete de 500, eso. Hostia, pero hasta que llega, Pablo, se te acababa de tirar. Pero es que a ti te ha tirado el tío estando adentro. ¿O no? Tío, no estoy tratando de matar esa granada. No, no. Ha tirado una granada, raro. Claro, pero el tío ya estaba adentro. No. Y el pavo, cuando me dejé a Injur, estaba entrando. Pablo, no sé cómo sería lo de Murcia, pero en Badajoz no se miente, ¿eh? ¿Vale? Por si viene alguna vez. Nada, no pasa nada. Han testeado muy bien eso y nos han ganado. No pasa nada. Sí, efectivamente. La piña esa, el tío ese sabía el radio de esa piña. Sí, sí, sabía perfectamente. Y por estadística, era muy probable que algún simio estuviera en esa esquina, como en este caso era Pablo. Efectivamente. Lo que no estaba en sus estadísticas es que hubiese dos monos ahí en ese momento, pero bueno. Claro, cuando ha dicho, ven, ven. Claro, digo, usted, ¿qué hará que lo reviva, ¿sabes? En el plan de primera. Bueno, claro, también he pensado, igual, si no tiene una piña, el tío está en la ventana todavía, rapeando, ¿sabes? Cabrón, pero si tardas un rato en salirte del rape, eso va a empezar. Y en llegar, más de lo mismo. No pasa nada, ¿vale? Algún día haremos un Murcia Extremadura. En todo. Y se tenemos como... En verdad, me creo ver el debate ese de extremeños contra murcianos. Tío que está bastante guay. Bueno, encima revenan es de allí de murciano, vaya. O sea, murciano, perdón, es revena. No, revena es extremeño, es de Don Benito. Ah, yo llevo de... Revena es murciano, ¿eh? Una semana se le doy un beso, ¿eh? No voy a ir. No hay confusión, no, no, revena es de aquí, Don Benito. De hecho, estoy viviendo aquí en mi ciudad, en Badajoz. ¿En serio? Sí. Va a ser que aquí hay mucho... Hay mucho pueblo aquí en Badajoz. Pero mucho, ¿eh? No, no hay, no hay. Hay mucho campo, hay mucho... Pero campo en plan bueno, ¿vale? En plan, no vas a ver el campo todo desértico, no, no. Campo en plan plagao de cosita, de todo, todo. Va, quita por todos lados. Pues digo, en la vida he escuchado que murciano tuviera buenas playas. No, 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 en coña, ¿eh, Sal? Pues a ver, los árboles son muy bonitos, ¿eh? ¿Tienes casa con vistas a la playa? Sí. ¿Ah, sí? En principio debería morir por la helada, el que entre. De hecho, mucha gente... Dije dónde... ¿Dijiste dónde vivías? Sí, la playa donde... La playa donde... La playa donde... Mucha gente... Mucha gente... Mucha gente también son nariz. La que le falla a Pablo Madri. Soy malísima, ¿eh? Pero malísima. Uy, malísimo, Pablo. Soy malísimo. No, yo eso ya lo sabía desde que naciste, vamos. Mira, ¿por qué no estás aquí? Si no, te pego un tiro en la frente. Tío, ¿dónde están, tío? Yo no veo a nadie, tío. Ese es el último, el de V. Lo mato a mi papá. Me testé. Atento. Atento. Sí, ese. ¿Dónde está? Se ha ido afuera. Se ha ido afuera. Ah, no es el test. Vale. El testeador me lo ha pegado. ¡Buena! Testéame esto. ¡No! ¡No! Ah, ¿qué eras tú? No, era el de Lijas, este. A ver, pero sí que tengo que decir una cosa. Y es que yo, por ejemplo, prefiero tener pincina que playa. No me gusta la playa. A mí tampoco. No me gusta. Nada, además. Pues aquí hay un montón de campitos para hacerse una piscinita, ¿eh? Lo que daría yo por tener una casa con piscina, ¿no? La vida es dura, Pablo. Ah, sí, bueno. Ahora me he sentido mal, ¿no? Así estaba un ubi tester y le damos aquí una puta. Ah, bueno. Pero Ignacio, Ignacio. No pasa nada. No, yo estaba calculando cuánto tardaba en llegar a la granada. No, yo no mataba al ubi tester. Ya, 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 ya. Yo, agente Ubisoft, nada. Yo no quiero hacerle ningún daño, ¿vale? De hecho, cuando estemos en un versus uno y sea ese, me dejo matar. Para ubi, lo que sea. Pensando en qué es eso, pero yo creo que sí, ¿sabes? Y si no, pues nada. Título ya está puesto. No sé. Yo creo... A ver, gente, lo prometo. Yo creo que sí que es. Porque creo que hay unas políticas de que no se puede poner ciertos nombres. Y entre ellos es Ubisoft o Ubi. Algo de eso no puedes ponerte. De hecho, creo que Tali tiene puesto eso. Tiene puesto Ubi en su nombre. Creo, ¿eh? Eso está hecho para eso. No ha dicho nada, ¿no? Es que tengo toda la luchada siempre muteado. No, yo también lo tengo muteado. ¿Lo cambiaron eso? Sí, además que creo que ha sido lo mejorcito, ¿sabes? Porque me da igual lo que... No sé, es que el tema de poder hablar con los enemigos, ¿para qué? O sea, pocas veces te tienes que decir algo interesante. Siempre es o para Easy o para meter mierda o para... ¿Es un drone? ¡Fuck! Estoy muy desculpado. Me parece que es un drone. ¡Fuck! Sí, estoy desculpado. Estoy desculpado, estoy desculpado. Me he cargado de una cámara a la Valkyria. Pensaba que era un drone, digo. Lo estaba viendo y digo, ¿cómo caño ha llegado el drone ese ahí, tío? Me ha gustado ver este, como he visto cómo moverse. Se pira para arriba. Sí, pira para arriba. Déjate, déjate, que luego no te dan el pase batalla. Mira, ¿y por qué no me lo han dado? Tú es hater, ¿te imaginas? A ver, lo hago súper hater, ¿sabes? Mira, este. Mira, para ti hater. No, por nada. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Tú no serás el hacker ese, ¿no? Que han pillado hace poco, ¿no? Sí. Qué rabia, chavales, ¿eh? Sí, sí, sí. Me pensaba que, va, era un poco así, en coña, algún personaje. En plan, que no tiene sentido. Tenemos uno de blanca, seguramente. Guau, estoy aquí porque no me parece andar, la verdad. Tengo el pez cansado. Está cansado, ¿no? Mucho. Toma, en la boca. Muy bien, gente. ¿Se puede decir que te ha humillado la pistola? Me cago en la madre que me parió. ¿Qué baño? ¿Sanguais a ser? Sí, es el capitán, ahí te va a tirar al fuego. Tienes otra en blanca detrás. Vale. Vale. Capitán se va a blanca. Creo que si te va a probar, no sé si te lo hago. Dos blanca. Dos, un white, uno más. ¿Quién es el whitezer? Piano, piano, Maverick. Me queda con esto. Guau, lo ha dejado tocar. Buenísimo. ¿Otro blanca? Sledge, whitezers. Blanca y piano. Se va, Maverick. Ok. Deja de saltar, Kau, tío. Deja de saltar. Tienes tres segundos. Piano se va ahora el sledge. Eh, baño, baño. Cleo. Muerto. Melo. Detrás, Melo. Detrás, Melo. Cállate la boca, hombre. Que no. ¿Cómo sabe que el señor está bugueado, eh? Como me la ha quedado liado. ¿Cómo sabe que el señor está bugueado? Lo digo. Este se queda... Escúchame, que estás mirando a la frise. ¿Por qué he mirado a la frise? La edad, eh. La edad. ¿Por el sonido? ¿Cómo sabe el ubitester que el juego está bugueado en el sonido, eh? Como me la ha quedado liado, tú. Me cagaron. Un saludo, ubitester. No pasa nada. Era broma, ¿vale? No me quité la skin, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.